El dato personal es sencillo, es algo que permite identificar eventualmente o concretamente a una persona. Datos que generalmente, si alguien los tiene, pueden derivar en una discriminación arbitraña. Datos que mal utilizados pueden producir mucho daño. No se trata justamente de ocultar las cosas que queremos mantener en secreto, se trata simplemente de que nuestros derechos a elegir cuándo y con qué fines queremos revelar cierta información. Y en sí no es en realidad el problema de la tecnología en sí misma, sino la forma en que se despliega. Y el resultado realmente es el control sobre lo social que genera y suele eludir las garantías incorporadas en nuestras constituciones o estructuras institucionales. Y que justamente aprovechan estas emergencias prolongadas como para hacer un bypass y de urgencia con relación a nuestros derechos. ¡Suscríbete al canal!